hola hola qué tal cómo les va bienvenidos a una sección de quedarte en casa que ahora me acompaña siempre nosotros con el espacio como te vas a mirar todo bien está Alejandra conmigo Ariadna es fancámaras así que bienvenidos a nuestros amigos de instagram de facebook gracias gracias por estar con nosotros hoy vamos a preparar los pancakes ahí los pueden ver este son los pancakes de banano además están decorados con banano como ustedes pueden observar y se pagan unas hileras y un banano entre ellos y además este bueno como para las buenas noches Ariadna hola hola que Ariadna maría hola maría buenas noches ingredientes para que ustedes lo vean aquí tengo media barra de mantequilla y tengo media taza de azúcar moreno o azúcar cruda puede ser salud salud bendiciones hola 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 si quieres un poquito de canela, puedes hacerlo hola Elisa los ingredientes tengo el paname que es súper saludos desde San Blas de Cartago a mi hija Nicole hola chiquillas Nicole y Silvi tengo media taza de harina de trigo tengo una cucharadita de polvo de hornear y una pizca de sal este tengo, aquí pusiste una mi amor? si, en la media media taza de avena esa se la comen aquí Jessica Vazquez hola, buenas noches buenas noches, Vicente se va a hacer también y tengo media taza de limoana maíz cascado blanco, Norma Jiménez hola buenas noches, saludos desde Pava hola Norma, que tal Jessica Vazquez que receta del amor, me la abrazo si, bueno, esperamos a preparar ah, vean por cierto, ahí viene de que son estos sartenes y ya, Alejandro me mandaron fotos de una de las ganadoras, Patricio ella está en San Luis, no en Heredia y mañana, o no sé cuándo vamos a publicar la foto porque ya se hizo entrega mi amiga Orieta y aquí estamos usando estos sartenes que ella ya tiene su poder que son riquísimos, que no pegan, son una delicia y recuerden que son de casa delicia y si usted le interesa adquirir un huevo de estos el precio es baratísimo, valen 35.000 colones los tres sartenes vejame, aquí están los pronto señor si mi amor vamos a moverlo tiene mucha fibra para un desayuno gente definitivamente es lindísimo sobre esos dos, háganse para acá porque si no se van a perder de eso y aquí está el pequeño que yo lo estoy usando vean que bonito temperatura media yo le pondría un poquito más de leche, Ariana espera espera que llego yo no no se lo voy a hacer si hola, hola jefe necesito como un poquito de agua toma con mucho rito elisa barrancha super delicioso lo que hace gracias elisa esto o para el cafecito pero para el desayuno yo la corre sola delicioso joel urutia saludos hola, hola joel un montón un montón un montón mejor que puede ser agua puede ser leche bueno es porque este sentí como Ariana había vendido una taza ¿se acuerdan? de avena puede ser que yo echara un poquito más que belleza sate ya saben si ustedes quieren comprarlos en la tienda vamos a subir el catálogo en la tienda de de las redes para que ustedes los puedan ver ahí bueno eh yo probé que rico se ve hola hola que tal bueno un poquito de aceite aquí Alejandro por aquí está pero vieron vieron que bonitos ahi yo puse encima de la aceite de la otra ay no como no todo se lavar verdad jajaja ya sigue Alejandro con el cuento de la lavada este eh puse aceitito muy bien ahora tú decimos que se destruye la torre pero si yo agarro no se ha destruido la torre no hay que nosotros tenemos ahí en torre y Alejandro y eso que ya le ha hecho uno y apenas llegó porque los andaba trayendo de entrenamiento se comió y como estaban muy muy ricos así que eso vean que tiene buena fibra este tiene eh la combinación que me encanta que es maíz de trigo y maíz cascado por supuesto que estamos usando este minhuana maíz cascado blanco acuérdese que la también tienen una presentación de amarillo le están diciendo que metan las manos que metan las manos bien usted le están dando pelota a usted yo me descomaba ay Alejandro y que le está diciendo pa' a él se le cree a él se le cree Alejandro ay no se despece y que consejo le hace chiquito ah mmm primero el mar bueno gente mañana nosotros vamos a anunciar el ganador vean estamos montando un cuadro para que ustedes sepan cuando tienen tenemos videos y videos tenemos los lunes los martes se van a quedar a las que está enamorado está enamorada la mamá o la mamá o la mamá se lanzará todos los días de las 6 de la mañana hacerle panqueño y aquí lo voy a hacer por las 6 de la mañana yo le juro que se está a dormir jajaja este este eh alemandro así es que canto que canto a ustedes si no hay caguetas vean estos sarténes son una belleza para todos lados se le hace el panqueño de aquí salud como es la receta si facilísima como todo aquí fácil económica usando ingredientes de calidad como ustedes pueden ver como Ana y para esos desayunos maravillados ustedes súper bien vean como más chiquititos o para el café de la tarde este está cargado de banana ah bueno hay que tener un miel de maple en algún momento si ustedes quieren a la hora de servirlo eso si por eso no le puse porque si no voy a hacer el reguero y entonces mejor es como la hora de que se va a comer ya ustedes le pueden poner miel de maple voy a darle vuelta a este porque ya no se peguen nada para poder lavarnos usted es el admirador número uno de los sarténes no hay tan costra son una belleza gente es que vean ustedes los sarténes los ven ahí como ven si como ven no vengan a diana porque después esperan muévanse los delante para que vean nada más como como es el asunto con esos sarténes que ustedes tienen que tener en casa recuerden que son de casa vivi y ustedes los pueden escribir en facebook o nos escriben al whatsapp 886-8530 por qué en el tal yo creo que ahí se ve pero mami yo que se me caiga pójalo ahí para no tomarlo bueno este déjame un minutito porque hay uno para que la gente vea me encanta que queden doraditos bueno vean que muy bien es una conroquera este no voy a hacer una yo sé mi amor porque dicha que le gustaba este ahí es medio fácil bueno espero que ustedes los pueden ver pero enséñelos un poquito más cerca para que ustedes vean así artesanales los chineses no quedan no quedan super fácil así es como tiene que estar la cocina fácil rica chesca castillo que lindo y super éxito si ya bueno ustedes pueden tener el pan cáter y los ayunes pegan eso no ustedes tengan pena seguridad ya vieron mañana vea vea como que usted sabe usted pensaba que ese panqueque iba a tener regreso usted es muy pobre y que están más despabilados despabilados vea bueno aquí no hay ni hora de desayuno ni hora de café pero yo les puedo a ustedes asegurar que este panqueque no va a quedar muy duro en un ratito que ha dicho por habernos acompañado siempre hubo un envío rápido les decía que vamos a sacar los envíos tenemos las recetas saludables con la casa con su licencia segundo social a las 2 de la tarde los jueves este video se va a subir a mediodía y tenemos que el sábado el de canal 14 que se transmite a las 11 y media de la mañana y entonces ahí les vamos a decir los demás días tenemos trivias tenemos huequitos tenemos recetas escritas tenemos tips y demás así que va a venir un itinerario porque en la encuesta que hicimos mucha gente nos decía que querían comunicarse entonces ya nosotros vamos a ubicarnos porque estábamos como probando cuáles eran los momentos en que ustedes más se conecten y bueno a las 8 y media de la noche al final lo decidimos Alejandro y despídame quien dijo lo ultimo una vez tiene ahí bueno ya Alejandro se me quitó no termino bueno un beso y gracias por nos acompañar saludos